Punto Info, la universidad es noticia. La Facultad de Ciencias Médicas afrontó con éxito el segundo proceso de acreditación de medicina llevado adelante por la CONEAU. Bueno, fue una excelente experiencia. Este año terminamos de recibir esta información. El año pasado vinieron los pares evaluadores. La verdad es que fue una grata noticia porque fue una muy buena evaluación. Y como yo siempre digo, las evaluaciones no son gratas, pero son muy útiles. Como puntos importantes, el tema del plan de estudios, del trabajo que se está haciendo, de las adaptaciones que hemos hecho con respecto a evaluación y demás, pudieron ver dónde se están formando los alumnos, incluso ver in situ dónde estaban los alumnos en ese momento, hablar con los médicos de los servicios, qué actividades realizan. En ese sentido, todo funcionó muy bien. La Facultad de Ciencias Económicas abre el año académico con una conferencia magistral sobre aspectos tributarios a cargo del especialista Jorge Damarco. El martes que viene, o sea, martes 21 a las 19.30 horas, se va a realizar el acto de apertura del año académico, que lo venimos repitiendo desde que tenemos inaugurado las instalaciones del auditorio. En años anteriores han venido prestigiosas figuras como Fallen Newton, el doctor Biondi, el doctor Ferrer, y ahora vamos a contar con la importante presencia del doctor Jorge Damarco, quien va a dar una conferencia magistral referida a temas tributarios en la Argentina de hoy. El doctor Damarco reúne antecedentes realmente muy valiosos, tanto en el plano de función pública como en el plano académico. O sea que creemos que va a ser un evento muy importante, pensando en que vamos a reunir a una buena cantidad de estudiantes y graduados que están interesados en esta temática de los aspectos tributarios. El próximo jueves 16 a las 21 se llevará a cabo la segunda noche del ciclo de Jueves de Música en el Foro Cultural, con la presentación de la banda santo-tomecina Crisálidas. .info, la universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar